El primer punto llamado a la lista de verificación de quórum, segundo lectura, discusión, aprobación del orden del día, tercero lectura, discusión, aprobación del acta 186 del 2018, cuarta lectura de documentos y comunicaciones, quinto proposiciones y asuntos varios. Ha sido leído el orden del día. Leído el orden del día, se somete a consideración, sigue en consideración, ¿aproben considerarles el orden del día para hoy? Bueno, aprobado el orden del día, pasamos al siguiente punto, lectura, discusión, aprobación del acta 186, acta 187 del 17 de octubre del 2018, hora de inicio, 7.45 de la mañana, el presidente Miguel Giovanni Beltrán, no es la 7.45 de inicio de la sesión plenaria ordinaria y solicita a la secretaria llamar a la lista para verificación de quórum, primer punto llamado a la lista, la secretaria general María Alejandra Velázquez López Iniza, saludando a los presentes, confirma quórum, acta 186, llamado a la lista, sesión plenaria ordinaria, el 17 de octubre del 2018, le dio el título del encabezado del acta 186. Le dio el título del encabezado del acta 186 del 2018, se somete a consideración, sigue en consideración, ¿aproben considerarles el acta leída? Aprobado el acta 186, pasamos al siguiente punto, lectura de documentos y comunicaciones, no hay documentos para anunciar el día de hoy, pasamos al siguiente punto, proposiciones y asuntos varios, no hay proposiciones, queda agotado el orden del día. Agotado el orden del día, se cierra la sesión, se cita para mañana, 8 de la mañana, feliz día para todos. Gracias. 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 Gracias.